¡Viva! Fuera, fuera. Fue, fuera, fuera. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. ¡Fuera, fuera! ¡Ya está, fuera! ¡Fuera! ¡Sin la decisión! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Arientan los productivos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡A un jaquil! ¡A un jaquil! ¡Jue en Bridge! ¡Jue enINE! Žxal! 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 Žgirá! Žndí gente! ¡Aquí, aida, aida! Aleta, estamos por esa Se van a presentar, aleta Lili, aleta! ahí les da la cobertura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A morir! ¡Sí! Agárrala. Alarga, alarga. Alarga, alarga, alarga. ¡Cuezquelo! ¡Cierté! ¡Ciatelo! ¡Fulga! ¡Pulga! ¡Opitchem! ¡Opitchem! ¡Potte! ¡Potte! 6-6-6-6-6-6-6 Cutetel... ¡Even a 10-6-6-6-6. Chicos con los peders, unas cuentas de un teléfono 5-7-6 Colonialựa los Drinkers, Poblin, el Alabanudo 5-6- 7-6-6-6-6… ¡Sí! Pob controcone sus resultados. bergerre� ¡Presiona! ¡Los! ¿Dónde está el espacio? ¡Déjense que está el espacio! ¡Dale! ¡Sale el 1-3-6! Carlos, no me están haciendo la pobreza. ¡Sale Chuby, desigues allá! ¡Recorre! ¡Dapa línea de pases! ¡Saltuda al otro lado, Chuby! ¡Saltuda al otro lado, Chuby! ¡2, 9, 3! ¡2, 9, 3, sale! ¡1, 5, 2! ¡2, 9, 3, sale! ¡1, 5, 2! ¡2, 9, 3, sale! ¡1, 5, 2! ¡2, 9, 3, 2! ¡2, 9, 3, 2! ¡2, 9, 3, 2! ¡2, 9, 3, sale! ¡Dervi, póngale más atención a las últimas dos! ¡Mau! ¡Sí, sí! ¡Mau, Mau, Mau! ¡Atento! ¡Atento! ¡Chico! ¡Mau! 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 ¡Fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí los dos! ¡Bien! 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 ¡Concripción! ¡Dale poils no! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Larga! 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 ¡Métete al centro, Charlie! ¡Ya hay apretos! ¡Ya hay apretos! ¡Fuga! ¡Fuga con alguien! ¡Dale, Jaime! ¡Arriba! ¡Liu phải! ¡Li phải! ¡Apóyate! Y apóyate! ¡Hey! ¡Garantícalo! ¡Garantícalo! ¡Sí! ¡Se sabe! ¡Se sabe así! ¡Se sabe! ¡No! ¡No! ¡Carol! ¡Esclaro! ¡Esclaro! ¡Se sabe! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sueve! 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 ¡Cocicio! ¡Cocido! ¡Cocido! ¡Ey! ¡Eh! ¡Parece! ¡Alebra! ¡Alebra! ¡A la lado! ¡A la lado! ¡A la lado! ¡Diabonal! ¡Diabonal! ¡La rotina! ¡Sofra! 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 ¡No te desesperes! ¡Abre el 3! ¡Vamos! 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 ¡Sí, Quique! ¡Sí, Quique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Quique! ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A la ropa! ¡Sal! ¡Llegamos! ¡Cacamos al equipo para... ¡Háblale! ¡Déjalo empezar! ¡Sí! ¡No empujes! ¡Salazar! ¡Ey! ¡Thatoren! ¡Métete un poquito ahí! ¡Métete un poquito ahí en esta! ¡Ah! Cerca. Cerca. ¡Dale, Pavel! ¡Dale, Pavel! ¡Y sin pulga! ¡Sin pulga! ¡Sin pulga! Estamos llegando. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Está el Pengolo! ¡Bien! ¡Está el Pengolo! ¡Sí! 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 ¡En el bro! ¡En el bro! ¡Calma! ¡Calma! ¡Chuy! ¡Vale, nosotras vengan! ¡Chuy! ¡Chuy! Ayuda Pato, ayúdale, calva, calva. Desciende, Quique, desciende, desciende, desciende. No, desciende. Usted termina la, ya lo había hecho muy bien. William. ¡¡¡¡¡¡Muchas gracias, amigos!! ¡¡¡Muchas gracias, amigos!! ¡Es la derecha, es la derecha! ¡Va a trabajar con los trabajos! ¡Viva Vinic! ¡Valda! ¡Vadmin, Valdí! ¡Vamos! ¡Este debe a la marca, Marron! ¡Nexo, Héctor! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ 텅, fíjense! ¡Tocalo! Bien, claro, sí. ¡Bien, bien! Ahí hay, ahí hay todo. ¡Bien! Buen recorrido cabrón, bien. Bien, cerca. Ven a Bayarta, ven a Bayarta. Piden los dos ahi. Bien, sin Advance. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡En adelante! ¡En adelante! Ahí combien? Benzeigtú Vestima, véstima ¡Respíjense francose! ¡Respíjense francose! ¡Respíjense francose! ¡Eh, eh, Jaime, Jaime, eres un jugador profesional, déjate esas cosas, eh, dale! ¡Pasa la línea, Jaime, 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 pasa la línea! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eh! ¡Cabeza, Quique! ¡Vivo, eh, Luisbe! ¿Dónde queda, viejo? ¡Cabeza, Quique! ¡Cerca, salta! ¡Sale, dale, pobre! ¡Cerca! ¡Elegry! ¡Lano! ¡Vola! ¡Vola Milen! ¡Ahí sí! ¡Vola! ¡Sisenados! ¡Felicción! ¡Lano, vibe! ¡Volver! ¡Zcenos! ¡Volver! ¡Volver! ¡Felicción! ¡Volver! ¡Arriba, in favor! ¡Profe! 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 ¡Juro gritale! ¡Juro gritale! ¡No tengo trabajo!! ¡Lekas! ¡Abran! ¡Fputz! ¡Sortaba! ¡Ven! ¡Papá! ¡Al lado de la barrera! ¡Por el otro lado yo creo jugar eh! ¡Barron! ¡Un el centro! ¡Un cuida en el centro! No te cargues, no te cargues. ¡Joga! ¡Mételo! ¡Guay! 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 ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡Cuándo! ¡Vamos! ¡Cuándo! en la posición en salida, Pato y Pato y Pato y gana la segunda Pabell bien 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 hay robo bien 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 para saltar y ganar corta pared muy bien salió 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 ¡Háblales la marca, Héctor! ¡Tienes a dos, Héctor! ¡Los, Luz, Peñal! ¡Arriba! ¡La ambonilla! ¡Por algo, segundo, jugador! ¡Oló, segundo! ¡Concidote! ¡Buenos, chiquitos! ¡Buenos, chiquitos! ¡Bien! 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 ¡Cóngase! ¡Gabriel! ¡Pique! ¡Pique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está, mujer! ¡Aquí está, mujer! ¡Ey, ey, ey! ¡Derecha a todos, ese se entro! ¡Aquí está, mujer! ¡Bien, Choy! ¡Bien, Choy! ¡Venga, se larga! ¡Rápido, rápido! ¡Dímpato! ¡Bálenle! ¡Bálenle! ¡Mirge! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Gol! 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 ¡Verdad! ¡Amarillo! ¡A marillo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Déchar que! ¡Ve équipe! ¡Venga, vamos para atrás! ¡A mara! ¡Vení! ¡Décharle al no, pressing! ¡Dé dentro! ¡Profe! ¡Profe... ¡No, no! ¡No va el camión! ¡No va el camión! ¡Listo! 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 ¿Puedo sacar? No te van a apretar. ¡Va rápido! ¡Rápido! ¡Vine! ¡Avancha! ¡Dejamos de correr! ¡Sácalo! 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 ¡Eso es! ¡Ficciona! 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 BANDERAS 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 Buena a todos Buena a todos Buena 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 De una De una ¡Chuy! ¡Profe! 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 ¡Rápido! ¡Ven, chicos! ¿Puedes saber o no? ¡Pero! ¿Por qué te gritaron de acá? ¡No! ¡Gaby! ¡Sale el 3-0-4! ¡3-0-4! ¡Entra el 3-0-1! ¡Carlos! ¡Gual! 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 ¡Sale el 3-0-3! ¡Rica el 2-8-7! ¡Sale el 2-8-5! ¡Rica! ¡Rica el 2-9-0! ¡Carlos! ¡Queda el fijo! ¡Rica! ¡Rica! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Deblada no es! ¡Dale! ¡Dale! ¡Juego! de la fuerza. ¡Viva el cuerpo! ¡Bien, bien! ¡Bien, pavio! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ve, ve, ve! ¡No me f converted! ¡Vacen! 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 ¡Cambio! 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 ¡Ven…! ¡Ven… ¡Ven…! En Hector! ¡¡Ven Aector…! ¡Ven! ¡Dé safety! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Orden, Carlos! ¡Orden, Carlos! ¡Bien, bien! Siga, siga ahí, hay robo! ¡Hay robo! ¡Sin paré! ¡Sin paré! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Siéntate un poquito. Siéntate un poquito. Sí. Venga, acá, acá. Venga, acá. Pasale, pasale. ¡Helton! ¡Aquí, aquí, aquí ya más! ¡Helton, aquí! ¡Helton! ¡Helton! ¡Ata! 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 ¡No dejas que iba ahí y te pique! ¡Mierde! ¡Rato! ¡Sale el 2, le doy el 8! ¡Entra el 3-0-7! ¡Arteos! ¡春 Pal, porque estamos haciendo acá. ¡Lasac, ahí está! ¡Chucó! ¡Más rápido, profe! ¡Más rápido! ¡Por este tiempo, profesor! Claro que riverón, señor. ¡No hacen correr! ¡Much! 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 ¡No me eches atrás! ¡Much! ¡Much! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Déjame! ¡Preséntate! ¡Ajuste que es tu lado! Jaime, Jaime, Jaime. Juan, ahí ayúdame, ahí ayúdame. ¡Curá! Está ahí, está ahí Jaime, está ahí Jaime. ¡Curá! 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 ¡No se regalen! ¡Hazle Pedro! ¡Hazle Pedro! ¡Aquí, aca, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Qué buena pelota! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Está ahí, está ahí, Pedro! ¡Calma, calma! ¡Control aprimado! ¡Control aprimado! ¡Control, control! ¡Control! ¡No! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Mate! ¡Fuera, Vini! ¡Fuera, Vini! ¡Bien, aca! ¡Fuera, Héctor! ¡Fuera, Héctor! ¡Fuera! ¡Bien, aca! ¡Aquí, aca! ¡Fuera! ¡Méte en el área! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Salen 2-9-6. Entra el 3-0-9. Salen 2-8-3. Entra el 2-9-3. El 2-8-3 no es. ¡Listo! ¡Mirro! ¡Sale! ¡Ey! ¡Va, habla, va! ¡Ore, corre, va! ¡Sigo! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pulga! ¡Pulga! ¡Fuera! 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 Va ve, la vecina va ve. ¡Alleca, halfway! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilos! ¡Éstos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Nosotros somos dos! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Abre Perlo! ¡Abre Perlo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Perlo! ¡Por el otro lado! ¡Esto! ¡Esto! ¡Abre Perlo! ¡Habla Héctor! ¡Habla Héctor! ¡Los unícate! ¡Suéltame! ¡Es ahí! ¡No es ahí! ¡No es ahí! ¡Arriba! 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 ¡Tallesa! 6, 7, 8. ¡Tonado! ¡Konel! ¡Santa! 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 ¡Fue en gris! ¡Fue en cuando! ¡Santa! ¡Adiós! Gracias.